Un chiste así para empezar a calentar el ambiente. Mira, van de... Estés curado, pero enfermo, enfermo curado. Pero había típicos dos que estaban un poquito más chispeados y podían aguantar. Pero había uno que ya estaba, pero para cagar. Entonces, el que iba para cagar dice yo lo único que le pido es que me llena a casa de wifi, yo quiero wifiar, wifiar, wifiar. Wifiar. Entonces, o sea, vamos a ir a casa de niña, no de wifi, hueón, de wifi. Ya, ok. Empecé, se va por el lado de los compadres y le dice, oye, esto está más cagado que nosotros. No es conveniente que en estas condiciones le lleguemos a casa de wifi. Porque no va a dar resultado, va a quedar en vergüenza y después nos va a mentir. Entonces, el hueón está bien que esté curado, pero tiene que ser correcto. Entonces, lo que vamos a hacer, le dice, es que en vez de ir a la casa de wifi, le vamos a decir que vamos para allá, pero lo vamos a ir a la casa, para que la cosa sea correcta. Y el señorito, vamos a casa de wifi, y va a ir encantando, va a ir feliz, va a ir feliz, contento que nos llegara a la casa, va a ir a vergar sin sistema. Y no, le saca la llave de los pantalones. Aquí voy a cortar, porque en novedad, en 20 minutos, pelotarlo y sacarle la llave, se equivocaron, agarrar la pim pim del auto, me entendí, entonces ahí es larga esta parte, es larga, y como estoy confiado, ahora que estoy, a ver en la cabeza. Ya. Bueno. no, la hiciste. Y entonces, echan calladito, para que no los vaya a pillar la señora, lo dejan acostadito, el hueón, y lo dejan hasta en pelota, en pelotita, el hueón, lo dejan ahí, y se va, y de repente, entra la señora, a la pieza, y lo veis, mi amor, llegó a la mesa, y ya, me cagaron a estos maricones, me dejaron la hueona más fea a mí, conchado.